Tres familias fueron evacuadas preventivamente ayer por la tarde en el caserío Maculís de Cacaopera, Murazán. Según comentó el alcalde municipal, las viviendas donde habitan estas familias están construidas en una zona de riesgo por derrumbe, ante lo cual la Comisión Municipal de Protección Civil realizó las inspecciones correspondientes y se evacuó a las familias. La verdad es que como Comisión de Protección Civil estuvimos ya en comunicación desde el día domingo, ya prácticamente pendiente de todo. Y pues ahí les llevamos las colchonetas y también para que estuvieran comiendo el producto de la canasta básica para que ellos estén ahí alojados mientras pase todo esto y es de una forma preventiva. Entonces ellos muy gustosamente, la familia se dijeron que se querían ir para ahí y también pues la niña Laurita estaba de acuerdo también en darle la oportunidad de estar ahí en su casa estos días. ¿Son tres familias? Son tres familias donde hay ancianos y una niña y los demás adultos. Además notificó que realizaron inspecciones en el Cantón Huachipilín y el caserío Naranjera, zonas que también son contempladas con riesgo de derrumbes y crecidas por el río Torola. Por el momento pues todo estaba bien, hablando con los líderes y con las personas de ahí pues tenemos una constante comunicación y por el momento pues nos dicen que todo está bien, todo está tranquilo. Y acá en la zona de Naranjera, que es la zona alta, allá donde pues cuando en la zona de Honduras llueve mucho, el caudal del río Torola se desborda y hay ciertas casitas que están ahí cerca. También pues los evacuamos, pero por el momento solo tuvimos una crecida el día de ayer como de 10 de la mañana a 11, pero no fue tan grande como decimos, sino que fue poco y ya luego bajó al río. Entonces hablando con la gente y con los líderes, todo está bien. El alcalde recomendó a la población que habita en zonas de riesgo a mantenerse en alerta y a quienes practican la pesca artesanal a obtenerse en estos días. De igual manera estamos monitoreando también el caudal del río Torola y también quebrada, pues igual hacerle un llamado a la población de que mantengan la precaución, si no es necesario salir pues no salgan. De igual manera si tienen que cruzar una quebrada o un río, no lo hagan, es mejor esperar. Hemos estado viendo en la noticia que hay personas que han fallecido por no esperar que baje la creciente o por andar ahí, pues o sea, viendo que se hace. Igual aquí se practica mucho la pesca artesanal, hacerle el llamado, les hemos hecho el llamado también de que no salgan a pescar, que hay mucho riesgo y pues que los cuidemos y que tomemos las precauciones debidas. El ELIL también dijo que mantiene una constante comunicación con líderes comunales para apoyarles en el momento que lo requieran. De igual manera exhortó a la población a actuar de forma oportuna y notificar cualquier incidente que pueda generar peligro para las familias. Informo, para Noticiero Telemás, Saúl Amaya.